Que te fuiste con mi amigo Pero no estoy ofendido, tal vez tengas la razón Oye bien lo que te digo Desearás no haber nacido al hacer comparación Él vendrá como castigo Que al sentirse más querido vas a hacerle una traición Hay un dicho conocido Que el que roba a un buen amigo Por traidor y por canalla se le pudre el corazón Que bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo de lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo como a mí me traicionaste Que bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo vas a recordar lo nuestro Y al fin te habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Yo sigo siendo el testigo de lo mucho que me amaste Porque así seré el testigo de lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionado Porque vas a traicionarlo como a mí me traicionaste Que bueno que era mi amigo Que bueno que era mi amigo Y nunca va a estar tranquilo Porque así seré el testigo de lo mucho que me amaste